Bienvenidos a este canal, les invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El ocaso de Maduro. El dictador podría llegar al fin de su mandato en 2024. Luego de 10 años en el poder, el 2024 parece ser el periodo en el que Nicolás Maduro podría perder el control de Venezuela. Sin embargo, se deben garantizar elecciones democráticas y entes internacionales que supervisen los comicios. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, junto con las votaciones regionales, locales y legislativas en 2025, representan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y el Estado de Derecho en el país vecino. Además, estos comicios son fundamentales para la normalización de las relaciones de Venezuela con la comunidad internacional. Si bien se han ido restableciendo, aún no son suficientes para la nación bolivariana que enfrenta el rechazo a la dictadura ejercida por Nicolás Maduro. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En lo que fue la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, el chavismo negó que existiera una negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la candidata presidencial, María Corina Machado. Los chavistas Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello negaron tales negociaciones, pero en un tono de burla. Yo la conozco, pero yo no he hablado con ella, ni voy a hablar con ella. Lo que pasa es que fíjate las incoherencias. Antes ella decía que con el régimen no hablaba, y ahora le salió solita que está hablando con nosotros. Vaya usted a saber quién le dio la orden, que cambiara de opinión tan bruscamente y por qué lo hace. Yo siento que las aguas le están llegando más arriba del cuello y andan ahogados, no saben qué respuesta dar después de tantas incoherencias y tanta maldacia a Venezuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién? ¿Quién? No va, la que no va, no va. Esto está listo. La que no va, no va. ¿Hayas comprado traje o no hayas comprado traje? Yo no sé con quién está negociando esa señora. Yo ni la conozco. En mi vida la he visto en persona. No sé, no tengo ni idea. Habría que preguntarle exactamente con quién está negociando ella. Con el equipo negociador del gobierno bolivariano, no. ¿Contigo, Diosdado? Tampoco. A pesar de que yo haya una caja para el programa, que quedó vacía, por cierto. Pero no tengo ni la más remota idea. ¿Conmigo? No. Nunca no la conozco. En mi vida la he visto. Con Pedro Carreño es posible. Por otro lado, el propio Diosdado Cabello fue quien propuso la ratificación de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2024-2025. Vamos a escucharlo. Debo ser breve porque dice el reglamento que tengo cinco minutos, no me puedo pasar. Yo quiero proponer ante esta honorable Asamblea Nacional que esta junta directiva dirigida por el hermano Jorge, donde está Pedro Infante y América Pérez, Jorge Rodríguez, presidente. Pedro Infante, primero vicepresidente. América Pérez, segunda vicepresidente. propongo ante esta plenaria la ratificación de cada uno de ellos en las responsabilidades que hasta ahora han venido cumpliendo. Jorge Rodríguez, en resumen, Jorge Rodríguez Gómez para presidente de la Asamblea Nacional. Pedro Infante para primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. y América Pérez para segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, posteriormente, la petición de Diosdado Cabello fue aceptada por el resto de los diputados para que posteriormente Jorge Rodríguez fuera juramentado como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2024-2025. Juro por los huesos de mi padre. Juro por la sonrisa y redenta de mi madre. Juro por la ternura fulgurante de mis cuatro hijos, Lucía, Juan Pedro, Matías y Lucas Bantroy. Juro por la sangre derramada por los libertadores de América. Juro por la fuerza inmensa del pueblo de Venezuela que ha derrotado las peores agresiones sufridas en los últimos 150 años. Juro por nuestro derecho a la vida, por nuestro derecho a la libertad, por nuestro derecho a la soberanía, por nuestro derecho a la independencia, por nuestro derecho a disfrutar de todo el territorio que nos fue legado por el libertador Simón Bolívar, por el derecho a disfrutar el territorio de la Guayana Esequiba que recibimos el pasado 3 de diciembre la orden del pueblo de Venezuela a no dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestra alma hasta que esas tierras que le pertenecen por historia, por tradición y por derecho a Venezuela junto con sus aguas territoriales, les sean completamente devueltas a la República Bolivariana de Venezuela. Juro por la fuerza que nos da haber rescatado el Parlamento de la ignominia y la oscuridad no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta haber cumplido la tarea de continuar en el trabajo de la edificación de leyes buenas para el pueblo como alguna vez lo dijo el gran poeta y diputado Andrés Eloy Blanco, de leyes del poder popular, de leyes para acercar la justicia al pueblo, de leyes sociales, de leyes económicas para la protección de las mujeres y hombres de Venezuela, de leyes para continuar en un proceso de refundación de lo que había sido devastado por los heraldos negros de la oscuridad que asolaron entre los años 2015 y 2020 este recinto sagrado. Juro que continuaremos en esta lucha colaborando en la construcción del futuro y de la prosperidad que se merecen las venezolanas y los venezolanos. En ese empeño, en esa lucha por la vida, por el futuro y la prosperidad, se nos va la vida y por eso juramos. Si así lo insiere, que la patria y el pueblo de Venezuela así lo reconozcan. En caso contrario, que os lo demanden. Que usted, queda usted investido como el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024-2025. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.